Buen día, les acompaña Karina Sánchez Campos con información en desarrollo desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en donde en este momento se está celebrando el cumpleaños 64 del expresidente de la República, Leonel Fernández, y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro compañero Juan Reyes está en vivo para ampliar los detalles. Bueno, buenos días Karina, como dices, estamos en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde seguidores del expresidente Leonel Fernández, así como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, acuden a esta sede de la Fundación Global a felicitar al exmandatario con motivo de su cumpleaños número 64. Desde bien temprano, dirigentes, así como seguidores y partidarios del exmandatario, están acá en la sede de Fundación Global felicitándola. Ahí vemos cómo las personas se acercan a felicitarlos, tirarse fotos. Importante dirigente del Comité Político con él, Bautista Rojas Gómez, así como Radamés Jiménez, ambos, miembros del Comité Político, así como el presidente de la Cámara de Diputados, quien es miembro del Comité Político por su condición de presidente de esta Cámara Legislativa. Hay una gran cantidad de dirigentes, así como seguidores y partidarios de Leonel Fernández, que han comenzado a darse cita aquí a Funglode para felicitarlo. Este cumpleaños se da en el momento en que hay serias diferencias de criterio por el tema de la ley de partidos políticos y otros temas a lo interno del PLD, tanto entre su secretario general, así como su presidente, en este caso, Leonel Fernández. Repetimos, el expresidente Leonel Fernández recibe saludo de felicitación por el motivo de su cumpleaños número 64 en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, acompañado de algunos legisladores, en este caso diputados, y los miembros del Comité Político Bautista Rojas Gómez y Radamés Jiménez. Nosotros continuaremos acá, Karina, dando seguimiento a esta actividad, donde se espera que más adelante el exgobernante dirija algunas palabras para saber su impresión de esta manifestación de apoyo de algunos partidarios y seguidores de él en el Partido de la Liberación Dominicana. Más temprano ya se le cantaron las mañanitas y se le partió un bizcocho acá en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es todo por el momento, yo voy a retornar contigo y más adelante hacemos contacto nuevamente. Muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Reyes en vivo desde Funglode, donde se lleva a cabo la celebración del cumpleaños 64 del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, recordando que hace apenas unos días dejaba en manos de Dios y del pueblo dominicano su regreso a la presidencia. Mantenga la sintonía con CDN.